Arriba, arriba Arriba mi manco, arriba Que ya empezó el rodeo Y la fiesta en la enramada Está en su alegria boqueo Apure mi manco, apure Que ya empezó la corrida Y en todos los corazones Palpita fuerte la vida Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va No le aflojisca patá Guacho, guacho, guacho Dale nomás Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Hacele punta al champión Toro, guacho, guacho Buena patrón Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba mi manco, arriba Que ya empezó el rodeo Y la fiesta en la enramada Está en su alegria boqueo Apure mi manco, apure Que ya empezó la corrida Y en todos los corazones Y en todos los corazones Palpita fuerte la vida Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va No le aflojisca patá Guacho, guacho, guacho Dale nomás Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Buena patrón Oh, 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 oh Buen dar con la fiesta linda Que es el rodeo que encierra El sentimiento del guaso Que vive amando a su tierra Allí campea el coraje El amor, la galanura En comunión de virtudes La tradición que perdura Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va No le aflojisca patá Guacho, guacho, guacho Dale nomás Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Hacele punta al champión Toro, diablo, mano Toro, diablo, mano Buena patrón Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va No le aflojisca patá Guacho, guacho, guacho Dale nomás Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va Hacele punta al champión No le aflojisca patá